Además, sólo puede reconstituirse poco a poco una esperanza si nos enfrentamos valientemente con las falsas esperanzas. Ya se ha jugado en demasiado la revolución. Nos levantamos ardorosamente contra un nihilismo etizado de soflamas y estandarte para curiosamente instalarnos y volvernos cómplices de un nihilismo tranquilo, confortable, sonriente. Puede ser un camino peligroso, pero se optamos por el nihilismo. Vivámoslo a fondo y con seriedad, sin devaneos lúdicamente estéticos. Kundera, desde su grato exilio maricino, puede darse el lujo de ironizar sobre el ingenuo voluntarismo de los que han creído tener entre sus manos el timón de la historia, para concluir que nunca ha habido nadie adorante de la historia. Pero curiosamente, esta fatalista concepción de la historia se ve poblada de extraños e incontrolables demonios que parecen regocijarse en engañarse, engañarnos y destruirnos y burlarse de nosotros. La historia no está en otra parte, afirmaba Haber, en polémica con Kundera, ni en general contra quienes extrapolan su propio desencanto personal entre los ritmos históricos. La política es un ámbito donde responsabilidad, de virtudes públicas, de compromiso y participación Haber, el actual presidente de Checoslovaquia, desde la cárcel, prefirió persistir en la obstinación aparentemente inútil a permitirse la evasión pesimista, mostrando a la larga que los sistemas no son tan irreformables como imaginan los pesimistas, ni tan consolidados como quisieran los tiranos. La libertad requiere de esperanza, pues constitutivamente está ligado a un determinado atalante vital de innovación, de fuerza, de creatividad, aventura, riesgo. Rasgos, todos ellos, difícilmente compatibles con una ética de cansancio espiritual. Con la pureza dice, en Inarity, lo cito, que una libertad profunda es aquella que se realiza, que se hace vida, decide y compromete. La libertad se hace así estilo, forma de vida, adquiere madurez y unos contornos definidos. Resulta en la palabra real. Este es el motivo que me lleva a considerar no tanto como algo de lo que se dispone, en cuanto común, un valor que se apueste, invierte y juega. La educación moral, en este sentido, consiste en aludir a los fines y de prestar en el ánimo la ilusión de alcanzarlos. No se puede educar al que carice de ilusión, alegría o esperanza. Además, este tipo de educación no se aprende de modo abstracto, sino que se comunica y vaga desde la ejemplaridad concreta de la conducta del hombre excelente. Ve la importancia de la gran literatura que al presentar trayectoras vitales heroicas son capaces de remover la mediocridad y de incitar a superarse. Efectivamente, el hombre solo se realiza superándose, acortando la distancia entre lo que somos y lo que deberíamos llegar a ser. Se ha ejercitado en demasía la sospecha ante las grandes expectativas y se ha anulado con ello toda agilación a trascenderse. La educación a la esperanza requiere superar este clima de desencanto que recorta los horizontes de la libertad y lo confina a lo inmediato. La sumisión a lo fáctico, a lo que hay, a las debilidades del propio carácter consideradas como fatalidades inamovibles, uno es como es, el dejarse arrastrar ante la complejidad creciente de la tecnoestructura o de la ambientación burocrática, no hay nada que hacer, pareciera poner fin a todo intento de reforma y declarar de antemano la inutilidad de cualquier aventura otra vecina. Para evitar el desajuste entre lo que se espera y lo que se obtiene, se recomienda hacer cauto y no cese demasiadas ilusiones. Son precisamente las esperanzas desmesuradas las que alimentan y acrecientan decepciones futuras. Se declara que ya no hay novedad. Y el revolucionario es un ingenuo o es un presuntuoso. Lo que entre los cuantos debates ideológicos están betustos. Los asuntos que ahora hay que afrontar son otros. La facticidad económica, la plausibilidad técnica y las estrategias para el consenso. Pero me entendí que lo más grave no es el clima cultural de cansancio y télido, sino que lo patético y novedoso es comprobar que la nueva generación, sin mayor probabilidad de su parte, carece de recursos para transformar la sociedad y la cultura. Al menos una gran parte de la juventud están más abajentados que los mismos viejos. Carecen de fuerza, de capacidad de reacción, de intervilez en sus decisiones. La revolución sexual, que resulta mente liberaría energías ráigamente represadas por absurdas convenciones sociales y arraigabas prejuicios y tabúes, estaba llamada a ser un cauduroso río que irrigaría el arte y la cultura de una creatividad nueva, fresca, vital, que haría a los jóvenes indómicos y llenos de fuerza transformadora. Sin embargo, las consecuencias que ha producido no fueron los esperados leones fugientes y acometedores, de los que habla Blum, sino mansos y domesticados cordelos, ávidos de su pequeña gota de fraser. La llamada revolución sexual ha matado o neutralizado la efectiva fuerza transformadora de ellos. para desembocar en una sexualidad fácil, tosca y barata, que ajena a cualquiera sublimación enaltecedora. Ha producido jóvenes que creyéndose libres y liberados son seres plenamente domesticados, sumisos, sin más proyecto que el panorama del fin de semana, ni más promesa que la fiebre del sábado por la noche. Nietzsche me aprecia sobre todas las cosas el egoísmo estrecho y confortable del hombre moderno que le alcanza en la felicidad barata y en la mísera satisfacción de sí mismo. Tal egoísmo es para él la señal del tipo humano más bajo al que estimatiza con el nombre del último hombre. Cito a Nietzsche Por desgracia, está cerca el tiempo del más miserable de los hombres, el que no sabe despreciarse a sí mismo. ¿Amor? ¿Creación? ¿Deseo? ¿Estrella? ¿Qué significan tales cosas? Así se pregunta el último hombre guiñando el ojo. La tierra se habrá hecho entonces más pequeña y en ella andarán dando saltos el último hombre que todo lo empequeñece. Gozamos de nuestro pequeño placer del día y del pequeño placer de la noche, pero respetamos la salud. Hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y guían el ojo. Termina así tras la ciudad de Zaratustra. Sumergidos en la deléctrica del deseo y la decepción, han perdido todo el idealismo y toda fuerza para trascenderse a sí mismo. Se ha extinguido y consumido vanamente su potencia creadora. Ya no son tareas más miembros. No es la situación de Nietzsche. Llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre, en que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar. Ablumado por esta visión profética, atrovisado por lo que venía, Nietzsche vanamente intentaba mantener el carácter heroico de la existencia humana tras la muerte de Dios, clamando, lo cito nuevamente, ahí dice Zaratustra, yo he conocido nobles que perdieron su más alta esperanza y desde entonces calumniaron todas las esperanzas elevadas. Desde entonces han vivido insolentemente en medio de breves placeres y apenas se trazaron metas de más de un día. Más por mi amor y mi esperanza te conjuro, no arrojes al héroe que hay en tu alma, conserva tu más alta esperanza. El diagnóstico de Nietzsche es extremadamente ajustado a la realidad actual. Él mismo contribuyó a desencadenarla pues desató las fuerzas de la unicíaca sin orientarlas hacia ninguna idealidad o hacia una tan abstracta e irreal como la del superhombre. Desde sus ordenadas intelectuales no hay solución posible. Quiere eliminar a Dios en beneficio del hombre y luego no le perdona al hombre el no ser Dios o su sucedaño en forma de héroe o superhombre. No acaba esperanza cuando las tendencias no se integran y unifican en pos de un ideal. La ética clásica es una moral de virtudes, es decir, de tendencias naturales reforzadas y fortalecidas al orientarse teleológicamente hacia la virtud. La palabra virtud deriva etimológicamente de vice, fuerza. Así, la vice, irascible, la fuerza, las tendencias irasibles o agresivas se fortifican y encuentran su plenitud en la virtud de la fortaleza o la mansedumbre o paciencia. La visco concupiscible, las tendencias concupiscibles, se encuentra su culminación en la templanza, en la castidad o la sobriedad. La virtud posibilita la integración punitaria de los diversos dinamismos en el hombre y asegura no solo una racionalidad digna del hombre sino también un pleno goce sensible. El viejo orden moral, por imperfecto que fuera, al menos apuntaba, y lo hablábamos hace poco antes de entrar aquí, al menos apuntaba a las virtudes a través de las pasiones. Es la ausencia de pasiones el efecto más sorprendente y paradójico de la revolución sexual y ya la educación no la finaliza ni la orienta hacia la virtud. Alan Bloom, auténtico profesor universitario que realizó un brillante diagnóstico de la cultura actual en su ofamado y polémico The Closing of American Mind muestra a su desconcierto y perplejidad ante la falta de entusiasmo de muchos de sus alumnos. Lo cito. Los jóvenes y no solo ellos han estudiado y practicado un héroe auspiciado que ya no puede remontar el vuelo ni contiene dentro de sí el anhelo de la eternidad y el descubrimiento de la propia relación con el ser. Yo creo que los estudiantes más interesantes son aquellos que no han resuelto el problema sexual que son todavía jóvenes inexpertos e ingenuos y que excitados por los misterios a los que aún no han sido precisamente iniciados creen que el futuro les reserva muchas cosas y que todavía deben madurar para obtenerlas. Hay quienes son hombres y mujeres a los 16 años y que no tienen ya nada del que aprender en el aspecto erótico. Son adultos en el sentido de que ya no cambiarán mucho. Pueden ser que se conviertan en competentes especialistas pero su alma es chata y sin relieve. Para ellos el mundo es tal como si presentan los sentidos. Carecen de encantos que hubiera podido poner la imaginación y estar exentos de ideales. Este pitudo chato es lo que la sedulidad sexual dentro de los tiempos conspira para convertir en universal. También la cita de Alan Bloom. Para Bloom las facilidades sexuales de las que bozan los adolescentes cortan el hilo de oro que enlaza el oro y el hilo con la educación. Viven experiencias fuertes para las que se requiere un mínimo de madurez humana, moral, sentimental y espiritual. Toman ese brebaje fascinante y acontece algo semejante a lo que pasa con la droga que provoca más y más sed. Al poco en el adolescente solo hay sed porque todo lo demás les parece insípido. El riquísimo acompañamiento erótico, romántico, moral e ideal que suele ir unido a la experiencia sexual se desvanece como bomba de jabón. es considerado como superfluo y vana ornamentación. A este paso el amor romántico comenta Blum será algo tan lejano y distante como le es la caballería andante. Todo esto encuentra su expresión en el mundo de la música. De Ratón enseñaba que para tomar la temperatura espiritual de un individuo o una sociedad es preciso observar la música. es que los vocabularios, los contextos de conducta del pop y del rock constituyen una genuina lengua franca, un dialecto universal de la juventud. La nueva esfera sonora es global, traspasa lenguas, ideologías, fronteras y razas. El estrépito que llega a través de las paredes del edificio del vecino está razonando al mismo tiempo en una residencia universitaria de Chicago en la sala de baile de Quito por medio de un aparato de radio en Narvik o en un fonógrafo tragamonedas de Kiev y mediante una guitarra elíptica de Benghazi. Una gran porción de la humanidad entre los 13 y 25 años vive ahora inmersa en esta constante balaunda de la Steiner. El martillero de música rock crea un espacio envolvente en la cultura de la juventud y pareciera que no existe en la actualidad ningún otro alimento equivalente para su espíritu. No participo de los radicales juicios de Bloom acerca de la totalidad de la música rock pero ha de reconocerse que en imens general esa música estimula los elementos bionisíacos del alma. El dios pagado Dionisio representa la sabida de la vida el fluir de la sangre a través de las penas la excitación bucante y el misterio del sexo y la naturaleza es el dios del éxtasis. La religión bionisíaco tiene como nota esencial la afirmación eufórica de la vida hasta el éxtasis irracional logrado a través de la danza y de la música. La ambientación del espectáculo de música rock busca destapar las fuentes irracionales de la vitalidad mediante ritmos musicales intensos logrados un ambiente de fuerte estimulación sensitiva y por consiguiente de intenso placer auditivo tractivo nervioso y corporal. La estimulación de una música a todo volumen quizá la euforia del alcohol cuando no amelistas y de la droga produce placeres intensos. sin embargo estos no están vinculados a un contexto racional no solo el fruto de una actividad de un sentimiento o de una tarea a realizar. Tras el frenesí y la exaltación congiástica al día siguiente habrá que despertar. Pero ya la vida cotidiana no puede ser de otro modo parece la seca y aburrida. nada igualará en momentos anteriores y los comunes placeres de apreciación de la vida estarán univulados por la energía y la capacidad de placer han quedado gastadas y estarán agotados. De este modo solo hay sitio para lo intenso cambiante tosco e inmediato queda poco espacio para lo noble sublime profundo delicado o de buen gusto. pareciera que la única disciplina que aún subsiste nos la ofreciera el deporte vinculado con las divinidades apolíneas de la buena figura y el están en fuerte. La atmósfera cultural en la que se mueve gran parte la juventud no está integrada a la vida cotidiana al resto de la cultura y al mundo de los mayores. Entre las vehementes consideraciones del DUM selecciona una cauta y prudente el rock da en bandeja de plata a los niños con toda la autoridad pública de la industria del espectáculo todo lo que sus padres olvidan decirles que debían esperar hasta que fuesen mayores y que aprendiesen para obtenerlo. Se les ofrece una éxtesa prematura sin esfuerzo sin talento sin virtud ni cultivo a las facultades. la vida tiene varias etapas cada una con sus problemas requerimientos y exigencias pero este modo de saltarse etapas al contar experiencias sin la preparación del caso ni la madurez afectiva y espiritual parece que conduce a una inentable pérdida de la capacidad de entusiasmo a la amputación casi definitiva de grandes expectativas en un mundo que ya ha perdido todo color y brillo. Juventud y esperanza se correlacionan en varios sentidos la figura del joven es eternamente el símbolo tanto de la esperanza como de la magnanimidad el joven tiene derecho a la grandeza Tomás de Aquino consideraba que la juventud es causa de la esperanza porque la juventud tiene mucho futuro y poco pasado pero precisemos lo que es la esperanza a través de una descripción fenomenológica intentemos describir mejor esta virtud que parece coincidir con nuestra existencia entera la pregunta radical para una persona y la sociedad radica en lo que cree espera y ama de partida siempre se espera algo que se considera bueno para uno y en líneas generales está correlacionado con otros actos del sujeto como son el anhelo la pretensión el deseo el hambre la sed el ansia el propósito y la ilusión la esperanza se diferencia en una primera aproximación de estos actos afines porque incluye como nota propia cierta confianza un principio de certeza relativo a lo que se espera por ejemplo puedo decir y anhelar algo que sea inalcanzable y que no conseguiré nunca es decir es algo que no espero la esperanza no es de lo irrealizable sino de lo arduo posible y por tanto conlleva cierta alegridad confiada de que aquello bueno o amado a lo que se aspira de algún modo se podrá realizar es una alegre expectación sin duda pueden darse esperanzas vanas que más pronto o más tarde se difluminarán pero lo que no puede darse es que es que quien espera y en tanto mientas espera esté convencido de la futilidad e inamidad de sus esperanzas se requiere de una misma convicción y confianza puesto que no se espera lo que se tiene por imposible tampoco se espera lo que acontece de modo necesario e inexorable lo que tiene que ocurrir no se espera el aterracer o que caiga la noche eso simplemente ocurre no se habla de esperanza cuando algo tiene que suceder ni cuando algo pueda adquirirse fácilmente los clásicos hablaron del bonum arduum del bien difícil pero posible que se espera bien difícil pero posible que se espera algo que no está al alcance de la mano y que no está en mi pobre alcanzando lo que se espera probablemente escapa al poder de disposición de la persona pues nadie espera lo que el mismo puede hacer u obtener quien espera no tiene poder sobre ello quizás pueda hacer algo preparar disponer pero todo eso no es lo decisivo no se puede provocar fabricar construir lo que se espera decimos espero que tengamos buen tiempo espero que el tren llegue puntualmente espero estar sano para aquellos días esperamos que haya paz y no se desencadene la guerra esperamos una buena cosecha que los hijos maduren o tener una larga vida pero no tenemos poder sobre ello cuando el artista confía plasmar sus ideas en palabras o en piedras y dice que espera lograrlo establece que el éxito no depende en exclusiva de él cuando el artesano señala que espera entregar su trabajo en el plazo convenido nos está diciendo que dicho cumplimiento no depende solo de él sino de circunstancias y personas de las que no puede disponer se comprende que el padre puede decirle a su hijo de tercero medio un sermón dudosa un paro ortagógico espero que sea más estudioso a partir de ahora pero sería un tesadino que el hijo le dijera a su padre yo también lo esperaba por eso puedo decir Gabriel Marcel muchas veces llamado el filósofo de la esperanza me entendé junto con Joseph Pieper Paul Lansberg y Jens Bloch son los que más en serio se han tomado esta virtud que dice Marcel que la única esperanza auténtica es la que se dirige hacia algo independiente de nosotros Paul Lansberg filósofo prematuramente muerto e injustamente olvidado distingue en experiencia de la muerte una pequeña obra que es una joya difícil de encontrar pero que curiosamente se incluyó en Chile distingue entre la esperanza en singular la que le llama la esperanza fundamental y las esperanzas en plural las secundarias distingue distingue entonces entre la esperanza fundamental auténtica acto de la existencia del ser personal y otras comunes diarias que persiguen un fin intramundano que aludan al tener que esperan algo que se nos debe comunicar desde fuera ya sea una noticia un éxito el resultado un examen la esperanza cito a Ransberg acto de la existencia personal difiere esencialmente de esos sentimientos múltiples que designamos como esperanzas de algo las esperanzas y la esperanza parecen caminar ambas hacia el futuro pero hay aquí dos futuros que forman parte de tiempos diferentes el futuro de las esperanzas es del mundo en el que se espera el cumplimiento de sucesos diversos el futuro de la esperanza es el de mi persona misma futuro en que me cumpliré yo mismo en mi nace la esperanza no se dirige a algo que se puede tener sino que está relacionado con aquello que profundamente se es y podríamos ser tiende hacia la plenitud progresiva y permanente del ser personal como se ve la esperanza fundamental carece de objetos existentes en el mundo que sean objetivables sino más bien es la confianza básica de que todo terminará bien terminaremos bien tanto nosotros como yo mismo está relacionado con la confianza en el logro de la identidad de la plenitud personal ya sea en este mundo o en el otro de que hay o se dará una autorrealización en el futuro su contrario no es esta o aquella la excepción sino simplemente la desesperación lo que es digno de estudiar es la relación dialéctica que se establece entre la esperanza y las esperanzas la verdadera esperanza solo se desarrolla y pierde su cabeza en el momento en que las esperanzas en plural se desvanecen definitivamente y se despojan de sus espejuelos la desilusión y el desengaño juegan un papel positivo mientras no se construyen en sí mismas y se abran a la esperanza permitiendo que germine y arraiga a través del desengaño se da una purificación de la esperanza la caída de las esperanzas ilusoria puede permitir que brille la auténtica esperanza pero no se da de modo automático o necesario se requiere de un verdadero salto en el nivel de ser en el que se desenvuelve la propia vida para adquirir esa confianza básica propia de la esperanza Gabriel Marcel también ha distinguido entre un yo espero absoluto del espero que yo espero absoluto la esperanza en plural y el espero que la esperanza tiende a trascender los diversos objetos asibles y tangibles va más allá de todos los bienes objetivos y de cualquier transformación imaginable del mundo exterior en este sentido el término desilusión es ilustrativo y elocuente la ilusión quizá inevitable en los comienzos consiste en creer que la adquisición de ciertos bienes en cuya base está la salud bastan por sí solos pero desde el fondo de nuestra alma siempre hemos esperado otra cosa hemos esperado con cierta desmesura sin medida con una energía más vital e invencible que parece sobrepasar todo objetivo concreto la desilusión es pues bastante más que la mera rectificación de un error puede ser si no recaemos en el cinismo y la desesperanza una liberación un encuentro con la esperanza que empleará el ámbito existencial de nuestra vida a través de la desilusión y quizás solamente a través de ella se nos presenta la oportunidad de penetrar en el dominio de la esperanza Marcela apunta que nadie está obligado a seguirla ni es imprescindible hacerlo se puede perder por propia decisión la esperanza es fundamental pero asegura que ella no es la que nos desilusiona pues es inconmovible como la misma existencia la desilusión nace en la experiencia de esperanzas truncadas vanas o que se descubren como irrealizables pero esto no cabe afirmarlo de la esperanza auténtica o en singular porque el momento en que se manifiesta plenamente su verdad será siempre inminente mientras dure nuestra vida ni aún al borde de la muerte estamos autorizados a decir lo he comprobado no cabe realización posible en el futuro el desesperado el que aparte de decir la esperanza fundamental aunque pueda tener múltiples esperanzas superficiales que para él crecen de importancia no es probablemente un desilusionado no ha podido experimentar aún la irrealización sino que la anticipa así precisamente define Joseph Piper la desesperación como la anticipación antinatural de la no plenitud esta anticipación contradice la condición del viator de estar en camino en el aún no que es propio de la esperanza el que espera como veremos no anticipa nada y siempre se encuentra abierto a una realización futura aunque no conoce su medida ni su tiempo tanto la esperanza como la desesperación pueden combinarse diversamente entre sí y tener según los casos diversos grados de profundidad así puede ocurrir que en la superficie de la esperanza fundamental y auténtica en la periferia de esta esperanza profundamente arraigada hay la desilusión y desesperación de diversas clases pero que no afectan para nada ni importan mayormente para esa esperanza anclada en el dominio más profundo del ser personal y por otra parte un hombre desesperado en su fondo más último puede mostrarse completamente optimista para otros y para sí mismo en los penúltimos dominios del ser por ejemplo en el campo de la naturaleza y de la cultura si sabe cerrar herméticamente la cámara más íntima de la desesperación de modo que no pueda salir ningún que giro para un cristiano el tratamiento de la esperanza como virtud meramente natural o filosófica como hasta ahora la hemos considerado será siempre quedarse en los prolegómenos a medio camino en un horizonte recortado las esperanzas deben participar de la esperanza deben participar de la esperanza no deben constituirse en obstáculos de la esperanza de un ser creado directamente por Dios y destinado a la comunión con Él en Cristo en este sentido decía San Juan de la Cruz que para esperar solamente en Dios hay que desesperar de todo lo que no es Dios es que la esperanza tiene una dinámica propia que conduce o bien a Dios o a la nada a esta dinámica alude Gustavo Tibón cuando se refiere a la fecundidad de la ilusión lo cito no tienes ilusiones que perder mala señal porque tampoco tendrás verdades que descubrir hay dos maneras de perder la ilusión prolongarla purificarla hasta Dios o disolverla en la nada el sueño es una gestación que puede terminar en la esterilidad de un aborto o la fecundidad de una nueva vida el día en que bajo el peso del dolor y las decepciones el hombre advierte que esta vida es absurda y que nada de un impuro puede florecer en la tierra se encuentra ante dos caminos subordinar del todo su esperanza purificada al bien absoluto que reside fuera de este mundo o dejarse hundir lentamente en los pequeños placeres y deberes cotidianos cayendo en esta actitud escéptica que lleva de la mano a un pragmatismo demasiado realista y estrecha se trata de no matar el anhelo que se dirige al infinito y al eterno aunque lo haga por caminos diversos y desviados en la manta recreto de ilusiones en el revolucionario con su utopía en estado puro incluso en el disoluto porque la disolución sigue siendo un sueño y un intento de conquistar lo absoluto ese sueño puede retornar a Dios pero nunca podrá darse en una existencia tibia rodeada de comodidades asentada en tierra firme y sin ningún anhelo que tienda a lo absoluto e incondicionado el más allá o es el sueño consolador de un paralítico o la vida de aquel cuyo impulso impetuoso supera los límites del espacio esta vida con todos sus afanes de bien de verdad de belleza misteriosamente ya mezclado con el sufrimiento y el sinsentido el cual en el claro oscuro de luces y sombras o es el beso de una novia que no es casi nada pero lo anuncia a todo o es el engaño más siniestro ideado por el más cruel sádico del cosmos o llámese como se quiera naturaleza azar necesidad poder autogenerador emergencia de la razón o de la sin razón si bien debo admitir que el fundamento de la esperanza radical de un cristiano se encuentra en Dios por algo se trata de una virtud teologal tiene una estructura interna que cabe considerar filosófica y fenomenológicamente controlándonos así una visión profunda de las categorías existenciales en las que se desenvuelve la vida humana ¿cuál es la estructura interna de la esperanza como aún no? el concepto de estatus viatoris el estado de viador manifiesta una visión radical de la vida humana y caracteriza a la esperanza se opone al estatus comprensores el estado propio de quien posee la felicidad el aún no del estatus viatoris dice Pieper incluye en sí dos aspectos uno negativo y otro positivo el no ser plenitud negativo y el ser encaminamiento hacia la plenitud la parte positiva la parte positiva de este estado intrínsecamente encaminado hacia la plenitud es la que se fundamenta toda justa aspiración procede de la confianza básica de que el camino tiene un feliz término la contraparte de esta confirmación en el bien que se da de modo pleno en estatus comprensores es la irrevocable fijación de la voluntad en la nada sea criatura es como diría Heidegger estar sosteniéndose dentro de la nada sobrenadando la nada pero además y esto no lo advierte ni dice Heidegger significa al mismo tiempo estar fundamentándose en el ser absoluto orientándose hacia el ser hacia la plenitud del ser propio del ser divino Tomás de Aquino en el de potencias se hace la siguiente objeción dado que todo ser procede de la nada ¿acaso su movimiento propio no se dirigirá igualmente a la nada? si procede de la nada ¿por qué no se dirige a la nada? contesta diciendo que ese no es el movimiento propio del ser natural el cual siempre se dirige hacia el diente hacia el ser y que incluso la decisión por la nada va a ser posible ahora tiene la apariencia o la máscara de una decisión por el ser la razón es que aún no es todo lo que es y todo lo que está llamado a ser y puede ser tiene dos peligros para su constitución y su logro por un lado la desesperación en el que el aún no de la condición humana lo convierte anticipándose en un rotuto no por otro la seguridad de la plenitud o de la posesión denominada presunción donde el aún no se transmuta en ya la esperanza como virtud del hombre en camino se mueve entre estas dos anticipaciones que niegan la realidad de nuestra condición de viatoria tanto la anticipación antinatural de la plenitud presunción como la anticipación antinatural de la no plenitud desesperación la única respuesta que corresponde a la situación real de la existencia humana es la esperanza se trata de una de las más primarias actitudes del sujeto en su esfuerzo por encaminarse hacia su plenitud en la consideración teológica de esta virtud se considera que esa plenitud a la que se encamina la esperanza es una felicidad o plenitud que no se debe a la naturaleza del hombre como es participar sobrenaturalmente en el ser divino que es posible por Jesucristo si bien estamos conscientes de que una consideración más radical de la esperanza exige abrirse a los horizontes sobrenaturales de la gracia preferimos quedarnos en los umbrales de un tratamiento solo filosófico la actitud de esperar que tiende como hemos visto a ser aún no de la plenitud natural requiere de dos virtudes conexionadas y que hacen posible el despliegue de la esperanza son la magnanimidad la inicia del alma y la humildad el ímpetu auténtico de la esperanza que estoy citando en este momento a Piper natural desemboca después de recibir su forma en la virtud de la magnanimidad la humildad es la barrera protectora y la canalización de esta desembocadura la magnanimidad y la tensión del alma hacia cosas grandes es magnanimo el que busca y se exige lo grande y en ese esfuerzo y en ese empeño se dignifica y enaltece a sí mismo es magnánimo el que no permite que le recorten el horizonte de sus posibilidades el que no renuncia a la ambición por la seguridad el que no se deja engañar por falsas libertades únicamente abocadas a elegir entre trivialidades distintas marcas el que aborda las grandes cuestiones las que dan sentido y finalidad a una vida el que no se agunda el que no se refugia en consensos fácticos sino que se decide luchar por la justicia y la verdad Aristóteles consideraba que la grandeza del alma es el ornato de todas las virtudes no hay virtud en el pusilánimo en la persona de ánimo pequeño y bublerino la vida ética es resolverse por lo mejor por las más altas posibilidades de nuestro ser es cultivar nuestro mejor yo encaminarse resueltamente hacia lo sublime a lo que otorga honra implica una fuerte e incrementada con la esperanza una confianza casi provocativa la humildad que en apariencia se opone a la magnanimidad no solamente es una virtud olvidada sino sobre todo mal interpretada precisamente la piedra de toque de la auténtica humildad es su convivencia y armonía con la magnanimidad la soberbia no radica primariamente en determinado comportamiento externo o en tener actitudes arrogantes ante los demás es ante todo una postura que se adopta ante Dios es fundamentalmente negar nuestra dependencia de Dios como criatura por eso que la humildad antes que otras cosas es el reconocimiento de nuestra condición de criaturas el consentimiento a un ser que nos ha sido dado la aceptación de esta realidad primaria de nuestro ser por cierto que esta opción de reconocernos o no como criatura tendrá alguna consecuencia en nuestras relaciones con los demás para la humildad que nos lleva a aceptar nuestra realidad es la ronda negativa de la magnanimidad la cuerda que mantiene unida a esta a la realidad concreta impidiendo que se desorbite en su pretensión de la conjunción de la magnanimidad que coloca la persona ante sus propias posibilidades y la humildad que otorga realismo previene ante falsas expectativas y neutraliza el orgullo que suele amenazar a los espíritus fuertes surge la virtud de la esperanza tanto natural como subnatural por eso es que la pérdida culpable de la esperanza sobnatural tiene dos raíces la falta de grandeza de ánimo y la falta de humildad en la desesperación el hombre niega su propio anhelo el pensamiento teológico ha señalado que no es el pecado más grave pero si el más peligroso y conocido amenaza desde dentro la vida moral del hombre pues la realización de la persona está vinculada a la esperanza el principio y la raíz de la desesperación proviene del vicio de la asedia o pereza espiritual debemos intentar quitarlo de la cabeza la concepción usual de pereza para poder comprender algo de lo que es la asedia lo opuesto a la asedia no es la diligencia o la oriosidad sino precisamente la magnanimidad la asedia es una especie de tristeza así de la fin de Tomás Requino una especie de tristeza de cara a la realización de las más altas posibilidades de la persona una especie de eléctico por las responsabilidades que implican por los compromisos que se asumen no se tiene ni ánimo ni voluntad para realizar lo grande que hay en cada uno o para actualizar lo que uno está llamado a hacer es una especie de humildad pervertida un abogado deseo de no complicarse la vida ¿qué es que hay? en la enfermedad mortal negro dedicado a la desesperación considerado una enfermedad mortal y la desesperación caracteriza magistralmente la asedia como un no querer ser lo que Dios quiere que seamos no querer ser realmente lo que se es un desesperado no querer ser uno mismo la desesperación es una de las hijas de la asedia son notables la profina de análisis realizada por Tomás de Quino cuando describe con finura el cortejo que suele acompañar a la desesperación por momentos nos parece como si estuviera describiendo la fisionomía espiritual de nuestro tiempo voy a nombrar simplemente porque algunas consecuencias de los hijos de la asedia son la vagabunda inquietud del espíritu vanas para alegrías verbóxicas afán de novedades curiositas la necesidad de dispersarse de oportunitas la falta de suciedro interior inquietudo la pequeñez de ánimo la posibilidad mínima hemos visto como la esperanza no solo presupone la grandeza de ánimo sino también la humildad si cruzamos timidamente en un gran natural vemos como San Agustín en sus comentarios a los salmos dice que solo el humilde solo más humilde les ha dado esperar por eso para Tomás de Quino la oración es la lengua de la esperanza por tanto la desesperación como la presunción impiden la auténtica oración un hombre desesperado no reza porque no espera un hombre seguro de su poder y de sí mismo no reza porque confía únicamente en sí mismo quien reza espera en una bondad y en un poder que va más allá de sus propias posibilidades en este sentido la oración es esperanza en acto es la esterilización y la manifestación de la esperanza en ella se expresa la esperanza misma según Tomás de Quino al respecto Piper al comentar la frase en la evangelia de que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer señala se afirma en ella la constante necesidad de la esperanza la cual es lo bastante humilde para suplicar de verdad y al mismo tiempo tiene la suficiente grandeza de ánimo para cooperando esperar la plenitud en la ciudad así mismo la esperanza teologal supera de modo vital no teórico la antítesis entre la justicia divina y la misericordia divina dos antiguos divinos que a nosotros nos parece como irreconciliables la consideración exclusiva la justicia divina conduce a la desesperación tener en cuenta solo la misericordia divina lleva a la presunción pero en estas últimas aceleraciones ya hemos cruzado un lugar filosófico al que nos hemos querido mantener especialmente en este ámbito estrictamente filosófico natural donde en el siglo XX se ha dado un impresionante intento de pensar filosóficamente la esperanza me refiero a la monumental obra de Ernst Bloch los rótulos escolares se tuven a Ernst Bloch bajo la denominación del marxismo esotérico movimiento abeccionista que nace en Alemania tras la primera guerra mundial y al que pertenece George Lucas y Carl Corz ¿voy a refir a la esperanza este? si es más si estoy planteando no pasamos a la esperanza Bloch es el autor que más ampliamente ha tratado el tema de la esperanza en la columna vertebral de toda su búsqueda e investigación su obra manifiesta una notable continuidad desde su primera obra Espíritu de la Utopía en 1918 hasta su voluminoso El principio de esperanza en tres tomos exclusivamente publicados entre 1954 y 1959 este libro fue acusado de elegía y revolucionismo lo que causa su exilio a Alemania Federal donde acepta una cátedra en Dubinga hasta la fecha de su muerte en 1977 llama la atención la amplitud temática de los temas abordados desde la ópera de Mozart pasando por el análisis de la estructura del Happy End y de las películas las utopías sociales desde Platón a Max Don Quijote la fuga de Bach etc. un conjunto variado de un tricolor al que Bloch gustaba de calificar de enciclopedia todo esto escrito de una manera vivaz directa concreta con una musicalidad en el estilo y una belleza en la forma literaria poco frecuente en el objeto filosófico no sé si seguirá siendo válido lo señalado por George Steiner hace algunos años respecto de Bloch decía pasará mucho tiempo antes de que la estructura revolucionaria del principio de esperanza de Ernst Bloch que es en parte viaje épico en parte memorias imaginarias en parte tratado ontológico y desde el comienzo hasta el fin experimento lingüístico sea comprendida y mucho más tiempo antes de que se la utilice en la cita de Steiner para Bloch el hombre se encuentra alienado porque esencialmente es un ser incompleto y en tensión hacia la plenitud el marxismo sería la primera doctrina que ha introducido la noción de futuro en la visión teórica y práctica de la realidad solo en el marxismo la utopía se concilia con la realidad haciéndose utopía concreta esperanza Bloch es tu vida detenida mientras las categorías de posibilidad hay las categorías anexas el aún no la nada y el todo lo posible y el objetivo real le ofrece el fundamento para la esperanza humana en ateísmo en el cristianismo afirma donde hay esperanza hay religión pero no la tesis inversa donde hay religión hay esperanza referida a las religiones dictadas desde el cielo y desde la autoridad Bloch intenta por caminos de esperanza y utopía evitar la caída en el realismo lo que entiende por la esperanza lo manifiesta en difusas y brillantes imágenes lo cito felicidad libertad inalienación edad de oro país donde fluye leche y miel eterno femenino toque de trompeta de fidelio conformación en cristo del día después de la resurrección Bloch muestra que el hombre en múltiples formas se abre a deseos proyectos y sueños que busca anticipar en su futuro los hombres tienen sueños de una vida mejor aspiran a vida perfecta plena a un mundo sin engaño llegar a casa son citadentes en un ojo a la paz a la libertad y al pan al cielo y a la tierra quieren convertir el mundo en hogar del hombre hacer que el mundo sea moral un mundo en el que el hombre sea un hombre y no lo obra el hombre un reino humano obtener y esta cita por la cual se identifica en rojo la identidad del volver del hombre en sí con el mundo logrado para él este último bien identifica perdón este último bien identidad del hombre que vuelve a decir con el mundo logrado para él es para Rojo el sumo bien de todos los esperados es la esperanza es lo que mitolóficamente dice Rojo siempre se ha imaginado como cielo expresamente quería reducir su inventario a lo no ilusorio de las imágenes de la esperanza y cuando emplea expresiones bíblicas como reino celestial está hablando únicamente del cielo y la tierra y se habla de la utopía del reino está encierra una negación de un dios en las alturas porque ni lo hay ni lo habrá jamás allí dice Rojo lo esperado que se limita a lo que ha de realizarse en el mundo el resto se excluye de toda consideración como ilusoria la esperanza en Rojo alude únicamente a lo que el hombre puede aspirar a construir en la tierra pero lo que ahora nos parece grotesco tal vez acontecimientos de los que hemos sido testigos a fines de siglo una vez que se ha disipado la ilusión marxista es que Rojo pretenda concretar la esperanza lo esperable y que sólo el esperable pueda realizarse mediante la transformación socialista del mundo sólo una benevolente sonrisa se puede citar en nuestras asesorias como por ejemplo cito todo lo que no es ilusorio de las imágenes de la esperanza se encamina hacia Marx lo cito un momento el marxismo es la salvación de la entraña buena de la utopía suena delirante sostener que únicamente los países en que se implantó el marxismo se ha empezado a realizar el sueño del reino humano Rojo con audacia cultura y temeridad realiza una total relectura gnóstica de la biblia para concluir que Marx actualizó lo único de la herencia profética del judaísmo que continúa incluyendo y lo hace importante por la fórmula aún más escandalosa Ubilen y Jerusalén quizá lo más fácil es juzgarse estas expresiones y este burdo utopismo en Rojo fuente de tantas tragedias y desoladoras desengaños intenta revitalizar el marxismo con seductoras imágenes de la esperanza roba las imágenes trascendentes de la biblia pero les rebusa el fundamento su mismo intento de convertir la tierra en un cielo ha sido la vía más rápida para convertir en un infierno pero hay algo innegable a mi entender que se expresa en la fuerza de sus palabras y que nos sugiere la íntima sabiduría que se aloja en el lenguaje y es que es propio de la naturaleza del hombre el anhelar una plenitud y una felicidad que espera pero que él mismo no puede proporcionarse cuando a toda costa intenta conquistarla se da una peligrosa correlación dialéctica que termina enlazando de hecho el más desaforado optimismo progresista con la más sombría de la filosofía de la desesperación la esperanza del hombre es de tal especie que parece que no puede satisfacerse en el campo de la historia así concluye Julián María en su libro La Felicidad Humana para el hombre es un imposible necesario no podemos renunciar a ella pero por lo menos en la tierra es imposible nos aparece como una expresa humana frustrada en cierta medida sí pero propia de esa criatura que somos los hombres el hombre es una realidad utópica que es y no es que es lo que todavía no es y tal vez no puede ser consiste en ser una realidad proyectiva futuriza deseante nunca lograda nunca conclusa en suma utópica a eso precisamente corresponde la felicidad como imposible y necesario nuestra vida consiste en el esfuerzo por lograr parcelas y la desfelicidad anticipaciones de la felicidad plena y en ese intento de educar la felicidad se nutre de la ilusión la cual a su vez es ya una forma de felicidad termino por hablar de esta conferencia y seguramente estén agotados la piedra del toque la piedra del toque si quiero no, me queda muy poco para consolar usted la piedra del toque de toda filosofía acerca de la esperanza el océano donde van a morir los rechores de la esperanza o a transfigurarse definitivamente es la inescapada realidad de la muerte tanto la filosofía iluminista del progreso el evolucionismo por la religión de lo social y su mañana radiante suena en esta morción antes que despunte y alboré esa edad dorada ese reino de paz justicia y libertad hay un hecho cierto en nuestra vida el único cierto que hará que sus sueños se disipen como un pompa de jabón Bloch es consciente del problema y habla de la muerte con una tremenda no utopía pero trataba de superarla a través de la conciencia de clase que sería el no boom contra la muerte y con ello intenta concluir la traducción de la esperanza cristiana en términos inmanentes pero que importa la edad dorada el volver al hombre en sí con algún mundo que ha ganado el conseguir la reconciliación entre la naturaleza y la sociedad si al cabo a la vuelta de la esquina nos espera la muerte ya lo advertía con la acudeza que abrió Marcel cuando decía que la esperanza se dirige a la salvación pero la salvación no es nada si no nos libera de la muerte muere la persona no la clase social ni la sociedad ni el cosmos la esperanza lo mismo que el morir es en definitiva un acto individual puede que me entusiasme en las posibilidades futuras de la sociedad de la ciencia los viajes interplanetarios y los nuevos canales de comunicación pero todo aquello no afecta para nada al ser de quien espera con el término más allá al otro lado términos naturales para épocas y personas que no se encierran en la temporalidad salude al futuro concreto que nos espera sea cual fuera nuestra opinión o la información que disponemos al respecto Piper a mi entender que más lucio filósofo acerca de la esperanza es tajante y concluye en todo caso si no existe ninguna esperanza culta terrena en este sentido es decir realizable al otro lado de la muerte no hay ninguna esperanza de respectiva de que posiblemente después de siglos haya en el mundo una ciudad sin clases o formulada en términos kantianos una sociedad burguesa que administre generalmente el derecho o un nuevo grado de cosmogénesis y de universalización al reterrar del Chardán solo me interesará en cuanto sé que espero realmente si puede concebirse conectado de algún modo con la esperanza ultraterrena que afecta a mi propio destino más allá de la muerte en cambio las expectativas de futuro histórico intratemporales decididamente pertenecientes a la K en las que la muerte y nuestro futuro en el más estricto sentido que nos espera a todos queda fuera de la cuenta son en exacta conversión de la expresión corriente algo así como el consuelo ultraterreno consuelo abstracto y equivoco por completo que ramita al hombre algo que existe más allá de su existencia concreta una cita de Piper la contrapatía más triste según Lewis es el incrédulo magnánimo que se esfuerza desesperadamente en no perder lo que él llama la fe en el hombre en todo caso pareciera que hubiera una intercomunicación subterránea entre todas las esperanzas intramundanas no democracia reina de libertad sociedad sin clase como se quiera si no comportan discriminación y exclusivismo con esta esperanza radical que activa una y otra vez que nuestra esperanza se dirige hacia algo que ninguna actividad de transformación del mundo puede lograr del mismo modo que la teología habla de una fe implícita a quien considera que es Dios quien salva al hombre también podría darse una esperanza implícita en todo lo noble que se percibe quien verdaderamente espera se mantiene abierto a una plenitud cuya obra le es tan desconocida como su realización concreta la utopía expresa nuestros valores y en cierto sentido expresan por sí mismos nuestras necesidades a este título la utopía no puede ser conseguida únicamente como una evasión fuera de lo real sin embargo siempre en torno a las ideas sublimes vienen a aglutinarse la buena y la mala fe la ilusión y la ilocresía debemos saber conjurar tanto el necio idealismo como el peor del realismo tanto al utópico fanático como al cínico desengañado aspirar a ser a la vez empíricos y revolucionarios permitir un intercambio sistémico influido entre la realidad concreta y nuestros ideales que nuestros ideales se flexibilicen y corrijan al contacto enriquecedor de la realidad a su vez estar atentos para que los ideales no se petrifiquen y rigidicen para que no se tornen distantes la realidad que deben iluminar y verificar debemos ser simultáneamente realistas y idealistas sensibles a los hechos y abiertos a los valores al presente vivido y al futuro posible ahora es necesario ejercer el discernimiento en la esperanza por lo que esperar no solo significa esperar en el futuro algo bueno para quien espera sino sobre todo tener un motivo de tal expectativa hay algo que se presupone al deseo de algo bueno en el futuro que es el motivo y el fundamento de la esperanza solo a través de la reflexión y de la contemplación teórica puedo ponderar tal motivo y tal fundamento el futuro sin punto de partida es vaciada y una esperanza sin fundamento sin el motivo que la aprecia y no aprecia podría muy bien llamarse desesperación a este respecto son luminosas las palabras de Marcelo amar es decirle a otro tú no morirás el fundamento de la esperanza radica en aquel a quien se cree y ama eso es todo gracias aplausos y la juventud también y en que sentido la juventud se confunde con ingeniedad cuando se pierde la esperanza porque muchas veces uno dice pues ya vaya a crecer vaya a ver el mundo real cómo se puede relacionar eso mira no me atrevo a responder qué piensa el Papa respecto a eso pero no creo que no lo identifico con la pobreza además con la victoria de ese desprendimiento yo creo que cuando habla de ese continente de la esperanza se está hablando de bueno de que se mantiene la visión que tiene la vida que hay familia que hay familia y que hay estructura muy familiar comparado con bueno el descenso tremendo de la población y la abundancia de solteros que hay o gente que suelta también porque tenemos solteros que hace relación a matrimonio ya ni siquiera si esa coordenada se mantiene entonces en ese sentido yo creo que en ese sentido se puede hablar de ahora se ha discutido mucho si es necesaria la pobreza real para que yo creo que no lo que cabe más necesario no sé son las convicciones estamos en una sociedad que valora la autenticidad de las convicciones y actualmente no se puede mantener virtudes convencionalmente no es posible que alguien por decirlo bueno y poquita cuenta puede hacerlo presentarlo pero no es posible que se mantenga un sistema de hipocresía social como quizá en otros de la autenticidad y por el flujo de cómo se valora en nuestra época la autenticidad ese sentido es muy interesante una obra de Charles Taylor que se llama ética la autenticidad se rescata la movilidad precisamente esto de la autenticidad y las propias convicciones en este momento para desarrollar las virtudes es necesaria convicciones personales no hace falta no sé un sistema social escolar un medio de comunicación protegido no pero eso no son entonces una obra personal es una conquista personal una tarea para asimilar entonces en ese sentido que existan pocas posibilidades para no ser virtuosos es como absurdo es como si seamos pobres para costear las virtudes pero bueno se ha hablado mucho de ese tema y si hay gente que considera benéfico vivir en la pobreza la esperanza con la ingeniedad o la juventud con el idealista tú eres un idealista de un ingenuo ya va a vivir un mundo si bueno yo ahí subcudió un poco la realidad el mismo no arrojar el hielo de que vamos dentro de nosotros no matar la esperanza es que aquí cuando cuando me hace esa pregunta a mi se me repulsan los planos de la virtud natural de la esperanza lo natural como lo natural de la esperanza es que al principio están las grandes ilusiones y después ven las decepciones o ven los recortes de la realidad y hace a uno ver aparte que en esas anticipaciones de una virtud futura hay mucha imaginación hay mucha ingeniedad y las limitaciones de la realidad hacen que ese proyecto sea más grandioso y más bello que se puede imaginar en el futuro es decir que esta dialéctica de lo posible de lo real hacen que o sea el amor por ejemplo naciente que comienza ahora hay mucha imaginación también hay mucho amor de sí mismo infisionado estar mezclando entonces las mismas dificultades de la realidad los mismos contratientos corta pisa disfrutar hace que ese amor se purifique o hay lo esencial o hacen que esa esperanza no se purifique ahora con la virtud con la virtud de la esperanza ocurre lo contrario a lo que pasa con la virtud de la esperanza sobrenatural con la virtud de la esperanza natural al principio están las ilusiones y luego las decepciones la esperanza sobrenatural la venida que se acerca al fin medico no mayor medico no más viejo la esperanza sobrenatural brilla más en su presente que esencia y se despoja quizás también de esas esperanzas naturales a las cuales naturalmente estuvo unida y el rojo estuvo unido y se hace como hace una esperanza más por decirlo más purificada de esas adherencias que generalmente tienen como el amor igualmente por así decirlo para que llegue un amor verdadero y para que suerte una esperanza más verdadero todo lo que ocurre en la vida es para hacer que esa esperanza y ese amor sean auténticos en su esencia no no tienen una adherencia que definen de su esencia no sé si te vas develando en el portal claro no sé quizás en el hotel otro yo quisiera comentarte algo desde el oír tu conferencia hay un rasgo que la atraviesa entera es la esperanza como pasión tu conferencia comienza nosotros de manera muy polémica contrastando esto con la falta de pasión que hay detrás de este relativismo y consenso lo personifica en dos figuras nosotros contemporáneas en Kundera que hace la novela de este ciclo y Javel que es capaz de resistir pero más adelante aparecen otros textos refiriendo ahora a la esperanza como pasión intramundana y me impresiona mucho que hay tres autores que aparecen permanentes dentro de los no cristianos Nietzsche Bloom y Bloch y son tres autores llenos de dramatismo y de fuerza es muy fuerte esta relación que está en Bloom y creo que está también en Bloch sobre la música y esta distinción que podrían ellos hacer entre la emoción rápida esta especie de descarga de energía de la música rock con esta sublimación que es Bloch seguramente Bloom ven en la en la gran música me llama la atención que Bloch y Bloom también se trata de Steiner ¿no? pertenece a una fuerte tradición judía habría un poderoso elemento de esperanza en nuestra tradición judía cristiana y eso es una cosa que brilla por su ausencia pero que sacude el cielo con los personajes que son capaces de despertar yo solo me encontré más comedor de toda tu conferencia suscribo esto es impresionante el honor de lo que es impresionado pero yo en este video de 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 amor y de de amor y de amistad si aborta un poco en forma científica el tema de la discriminación es un tema que por lo más se refirió también a Arturo que está aquí en su última conferencia y aparece otro gran educador de la de la de la pasión que Rousseau el primer ensayo de de Blum hizo una relectura muy fascinante de Rousseau muy prestigiado de el tema te han fluido mucho más de tiempo han fluido demasiado hay un cierto elan romántico yo diría un heroísmo romántico si de largo aliento y ese largo aliento lo que parece que tú echas de menos y muchos echamos de menos a la sensibilidad contemporánea sobre todo el tema de la educación no hay como disciplina para cultivar ese largo aliento no hay proyecto de inmediato cáncer entonces cuando es todo inmediato la música las soluciones no hay inversión y eso se nota en la educación la gente quiere respuestas rápidas recetas y políticamente tú podrías decir que esta política de los consensos y las éticas mínimas es un requisito necesario pero no suficiente para un mundo mejor o te parece porque viene la otra cosa la acusación que se puede hacer a Bloch a Blumenstein a Hablen y al Papa de fundamentalismo si salimos de esto yo creo que hay una zona intermedia entre el fundamentalismo entre el fundamentalismo y esta especie de ética mínima que yo encerro ¿cómo lo ve todos? bueno el tema es muy complejo no creo que se me lo recortan pero si hay una cosa que puedo decir a mi entender hay que como recuperar a ver como digo fue una breve sin diario hay que recuperar un poco el sentido de lo natural con lo racional que es la línea de interpretación que sobre todo en este momento está desarrollando su pena que lo plenamente natural es lo racional y eso conecta la naturaleza con la cultura que fue una decisión que está presente en Rousseau y que está presente en Kant entonces Spen habla de la filosofía y es la ingeniería se habló de la ingeniería y te socializaba volviendo a la pregunta dejar de ejercer la sospecha de la pobre el niño cuando pregunta en la data la felicidad ¿por qué la que pasó ya no vuelve? ¿y por qué yo soy yo? entonces proviene esas preguntas como básicas fundamentales ¿no? que son las que hacen que la gente se entusiasme y vibre por así decirlo y luego creo que hay que aspirar a un consenso racional no un consenso fáctico de recorte cuando la verdad se hace hay una frase de Platón que dice cuando la verdad se muestra se hace común cuando lo piensen se hace común cuando estamos discutiendo de distintas ideas resulta que una persona tiene más alimento de juicio tiene más alimento de juicio y además armoniza más los elementos que están en cuestión eso se hace común o sea no abandonar el discurso racional no puede abandonar lo común lo común es el loco el acto dice en una frase esto típico de las cosas del acto dice el mundo de los espíritus es el mundo común el mundo de los dominios es el mundo en la medida que uno pueda arreglar la razón relativizar su propio interés individual particular abrirse al mundo la razón que es el mundo común entonces lo que no se puede es pronunciar a esa racionalidad y a veces en estos consensos políticos fácticos que se echan no se tiene en cuenta esa racionalidad que es lo común que tenemos y se sigue afincado a la propia visión particular entonces los consensos son una especie de majamama de intereses contrarios recorte para aquí recorte para allá y que usen esa excepción profunda en toda persona que se mete a la política cuando se trabaja sobre esa razón entonces yo creo que hay que trabajar en esa línea lo propio del hombre es trascender su particularidad su neutralidad a través de la razón es ahí cuando se abre al mundo de los demás es decir cuando comprende el mundo de los demás y comprende no solamente desde el propio punto de vista sino desde el punto de vista del otro el señor dice por ejemplo que un animal es incapaz de entender esta frase cuando busca con prudencia a su mujer lo espera a la casa es incapaz de ponerse en la situación de la otra persona mirar la realidad con otros ojos pero por ahí se logra el consenso racional con un respeto por la razón por la discusión intelectual y un descartelado de intereses demasiado particulares que hacen que la persona se afinque en su propio punto de vista en su propio individualidad en su propio interés no sé por ahí yo creo que creo que esos consensos son reducibles no sé por eso me llamo Carolina Enrique y estudio de Derecho a la Católica yo me quería quedar con una especie de paralelo que hizo al final con lo que dijo que hay que lograr ser o sea lograr una combinación entre la sensibilidad a los hechos y la abertura a los valores entonces preguntarle un poco bueno una especie de receta así hasta aquí ¿cómo lograr distinguir? ¿cómo lograr el equilibrio en eso de no caer en el extremo? y a la vez en la misma línea preguntarle hasta qué punto una persona en la defensa de los valores puede caer en un extremismo de incensibilidad o de hecho quizá hay que evitar dos primero creo que la respuesta es amando la realidad ¿para por qué? porque el fanático un poco el fanático fundamentalista es la persona que tiene en su cabeza sus ideales morales o culturales que vivían la verdad en un estado político puro y está dispuesto a cualquier cosa menos a considerar que sus ideales se contaminen se mancha en contacto con la realidad en su encarnación con la realidad con entonces es capaz de quemar antes de permitir que la revolución que ganaba que enfocaba la justicia que se da la justicia se contamine en contacto con la realidad entonces por una parte pedirle o sea en el fondo es tengo una idea pero lo que sería es que encarnarse en la realidad encarnarse en la realidad significa sufrir limitaciones en flexibilizarse el ideal el ideal el ideal que nosotros tenemos también cuando somos adolescentes hay mucha imaginación hay mucha proyección hay mucha inmadurez bueno ese día tendría que resimilarse resimilarse sin perderse pero bueno por otro lado está la altura del cínico justamente al contrario quizás fue un se pasa del fratismo en sí mismo que es obviamente que me fijase tanto en la realidad en sus limitaciones en sus pequeñeces que no quiere saber nada de un ideal guiñeadojo frente a la formación guiñeadojo 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 esto es idealidad es bonito entonces tratando de evitar esos dos extremos al fanático que guiñeza la unidad y no quiere ver lo contaminado y la del cínico que cree que no existe ninguna esfera de un ideal y desvía de la justicia no existe simplemente es un mero apócrino romántico entonces tratar de ir encarnando la propia realidad de esa solidaridad y eso lo hace un esfuerzo constante de superarse lo propio es un crecimiento restrito siempre puede crecer lo que logro es un límite siempre podemos crecer lo cultural lo afectivo lo humano y a medida que uno y lo malo decía Sócrates a medida que uno está constantemente superando a sí mismo se siente feliz tiene un visor de la realización no sé creo que amar la realidad y la propia realidad que a veces es difícil aceptar y amar la realidad por eso que hablando de esto de la virtud carácter de nuestras posibilidades de nuestra educación de los padres que tuvimos del ambiente que nos desenvolvimos aceptar eso y eso no es difícil no es difícil aceptar plenamente la propia realidad no por la falta pacivista de nuestra formada sino que como aceptar el propio sueño las propias alimentaciones la propia historia también hay ideas que hay gente que quiere como borrar su pasado y que no exista no es aceptar la realidad de esa mitad de esos tomados tuve que comentar el que lo va a hacer es que lo va a hacer es que lo va a hacer por favor tú y después y después por favor dos tres dos tres tú tú mi nombre es Mariana Hidalgo estudió periodismo en la católica mi pregunta es ¿cómo podemos mantener la esperanza en un mundo en que si bien el ser humano va creciendo y quiere crecer pero solamente llega a ser normal o sea ella no se pretende ser mejor sino que solamente ser normal no hacemos actos heroicos porque nos da miedo y estamos en una política de consenso entonces ¿cómo podemos tratar de querer mantener la esperanza en un mundo que casi ya no se fue? pero quizás quitando un poco al heroísmo de cosas patéticas trufalistas el heroísmo claro uno habla de lo que es que alguien no habla de piensa no sé de reacción de entrega ese heroísmo que nosotros vemos quizás usted no nuestra generación era un poco llamativo ostentoso sobre todo yo me refiero al heroísmo de vivir cada día exactamente hay que regular ese heroísmo de la vida desde la negación de pensar más en las reales del heroísmo que significaba ese sonrario por ejemplo el heroísmo de la prosa diaria pero que se convierte por esa actitud interior se convierte en 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 algo lítico hacer la realidad inundada y esto no merecería si se puede hacer pero a medida que nos quedemos en la cabeza cosas como grandes gestas grandes actos y bueno nos vamos a valorar porque también la realidad cotidiana que se está hablando en las cosas que tienen con humanidades en los ramos frágil los fragmentarios de la bueno eso lo que te podría decir porque no se me ocurre más respecto a lo otro yo creo que hay que tener pasión por la verdad y tratar de tratar de lograr esos consensos racionales contra la cuestión a lo fáctico es que el problema es que al buscar el consenso inmediatamente se anula un espíritu crítico porque nadie quiere que que haya o sea se le tema el diálogo es el problema entonces es que a veces el diálogo a veces se le pone un poco que se le tema el diálogo efectivamente el diálogo porque el diálogo se hace intuminado pero no se hace el tema la discusión intelectual porque hay que de tiempo hay que exponer las razones hay que deudir a otra persona entonces son dos cosas o sea afrontar el diálogo y todo lo que implica con esa apertura a una racionalidad común y a veces no aceptar los compromisos porque uno tiene una conciencia ética definida y no entrar en una discusión en la cual se suponga una renuncia de sí y es el propio principio o tratar de que ese diálogo esté presente en su propio parte pero claro esta política excluye todas las cuestiones fundamentales de la sociedad o sea la gente por exclusión para evitar para evitar precisamente los roces y para llegar a estos consensos hay una especie de lo que es correcto no se tocan la neurálgica crucial pero es precisamente eso que tiene que tocar porque eso es capaz de emocionar y aunque sea una discusión aunque pero es que precisamente la universidad hablábamos hace poco de la maquilparia la universidad es el lugar de la discusión de la discusión intelectual el lugar precisamente donde debe de darse sobre todo la discusión intelectual pero también la universidad que es la discusión pero cuando se reúne por todos lados se dice que eso es correcto es una cosa así la gente está como no sé es inofensiva gente buena pero no es inofensiva es un cristiano la gente es realmente buena una ofretada la gente es realmente buena tiene que saber que uno a veces por la conducta por su principio es una ofretada la sociedad y la otra andré gallardo de filosofía de la universidad católica del paraíso mi pregunta es la siguiente usted cree en la posibilidad aún de lo que podríamos decir un proyecto de esperanza social o como se conocía anteriormente utopía en el sentido de tener ideas o aspiraciones comunes en el grupo cuando parece que en este momento la única unión o aspiración de grupos son las grandes integraciones económicas que lo común en este momento no parece ser tanto la racionalidad como decía usted sino la economía generalizada y un modelo específicamente económico no otro por supuesto que lo veo pero hay que usted estar aquí en los motivos de esperanza no pero hay bastante movimientos en este momento por ejemplo lo cultural hay bastante movimientos van sus iniciativas no son sus pero hay una visión yo creo que hay proyectos que se han de mayor en todo en Europa hay una esperanza que son estos movimientos de voluntariado que se han que son gente que surge de las universidades que voluntariado social que está funcionando en Italia una cosa alternativa obras sociales que son no estatales pero están cerrando actividades y se están creando solidaridad y se están creando también intereses comunes no lo que está presente los periodistas pero si hay cosas me llamo Antonio soy director del hecho mi pregunta en el fondo usted dice que toda virtud siempre es un logro personal mi pregunta va a focar cómo influyen los demás para que yo pueda alcanzar la virtud de la esperanza o cómo influyo yo en los demás para alcanzar la esperanza espero al tío o al espero de ti bueno se puede influir de muchas maneras una persona negra una persona que rabe la esperanza que no está fijando el sentido lo positivo lo alegro hacer bien el trabajo uno no sabe hacer bien el trabajo y hacerle las cosas y rabia a su alrededor la esperanza vivir de la justicia y eso se ve en la vida cotidiana eso es de alguna manera todo se entra de esperanza en la medida en que se viven estas virtudes como básicas todo el partido al optimismo al optimismo puede ser la alegría el humor el no fijarse en lo negativo como virtud porque eso también es virtud a veces uno piensa que bueno por esa línea me da impresión que se puede hacer mucho no sé ahí tengo opiniones muy particulares pero no voy a utilizar de siglas pero veo que hay películas por ejemplo que la literatura influye también la esperanza no la esperanza sobre todo en los jóvenes cuando se ve es muy distinto ver a Bickle y a Freud porque lo podemos ver las realidades son muy diferentes las formas son de eso de nuestra realidad y ambas son realidades es muy distinto es muy distinto ver leer un libro de Luz o de Tolkien o leer un libro de Génard Géz de los temas y todo es muy distinto salir y leer una película de esta cosa ¿cómo se llama? la prostituta de la correa 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 porque no se trata de eso pero sí que esas cosas asuntarán en una época no sé yo siempre me acuerdo de lo que me afectó el viaje a fondo a la noche en mi chelina en esa nivel uno se demora en rotularse de días hay otra gente que parece muy sensible pero yo tengo los que recibimos también ahora es un momento más delicado Jorge, muchas gracias nos encontramos el próximo martes hasta ahora vamos a estar con un poco de agua Gracias.